Amigo, tú mi amigo sincero, casi mi hermano carnal, no, no lo creo. Que seas tú mi rival, la, 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 mi novia ya no es igual, desde que te vio. Mi novia ya no me quiere, desde que te conoció. Estoy con ella, la tija de ti, llego a buscar la pregunta por ti. Es difícil confesarlo, pero ella está enamorada de ti. La, 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 la. No los voy a detener, callaré este amor. Solo olvido que la quieras, tanto como lo hice yo. Adiós mi amigo, adiós mi amor, adiós mi amigo, adiós mi amor. No los voy a detener, callaré este amor. Solo olvido que la quieras, tanto como lo hice yo. Adiós mi amigo, adiós mi amor. Adiós mi amigo, adiós mi amor. Adiós mi amigo, adiós mi amor. Adiós mi amigo, adiós. Gracias por ver el video.